Hola que tal de nuevo amigos de Andersees Soy Francisco Ruiz una vez más Y hoy estoy aquí para mostrarles una completa revief de este terminal de la casa DOGE El DOGE DG700 Titan II Un terminal considerado todoterreno Que está claramente orientado para un público determinado Para un público con trabajos como por ejemplo trabajos en la construcción O para un público deportista Es un terminal que nos va a aguantar desde caídas, es sumergible e incluso resistente al polvo Bien, vamos a empezar con lo que viene en la caja Como podéis ver, aquí tenemos el terminal perfectamente embolicado Vamos a sacar el de esto Vamos a quitar la lámina protectora que nos llega Y como veis a primera vista es un terminal muy robusto Un terminal acabado en acero, cuero y vidrio Que va a resistir desde caídas desde más o menos un metro y medio Aunque siempre es aconsejable que no se nos caiga Y como os digo es resistente al agua y al polvo Tiene certificación IPS67 O sea, IPS67 Como veis las conexiones están aquí bien guardadas Bien protegidas para que no entre agua Es lo que tenemos que tener cuidado Si fuéramos a sumergir el terminal En la parte de abajo tiene el altavoz Y tiene unos botones fuera de la pantalla capacitivos En este costado, o sea en el lado izquierdo Cuenta con dos botones también en metal De volumen más, volumen menos Y en el otro lado un botón especial Que es para hacer unas acciones Y el botón bloqueo de bloqueo que sería el mismo que el power Aquí abajo contaríamos con el altavoz Que ofrece un audio de alta calidad y muy potente Y por la parte de atrás este acabado en piel Con su cámara con flash LED Un gran flash LED de 8 megapíxeles Ya veis que es acabado en metal y cuero En esta parte tendríamos una cámara de 5 megapíxeles Y un sensor, o sea un sensor, un LED de notificación muy curioso Y que se ve bastante bien En la parte de arriba, sacando la tapita como os enseñé antes Tendremos el conector USB y el jack de 3,5 milímetros Deciros que es una pantalla IPS de 4,5 pulgadas Que nos ofrece una resolución exacta de 540 x 960 píxeles Todo ello con 245 píxeles por pulgada Bien, vamos a seguir abriendo la cajita Y como vemos viene con una funda de regalo Una funda que viene para introducir el terminal Una funda también acabada en piel Como podéis ver Tendríamos un protector de pantalla El libreto El cable, o sea el adaptador para la pared Y un cable USB OTG Porque este terminal cuenta con una batería de 4000 miliamperios Ahí es poco de polímeros de litio Y esa batería nos va a servir para aguantar dos o tres días bien bien O incluso para cargar otros terminales Ya que puede utilizarse como una batería externa o como una power band Aquí tenemos el cable USB que viene escondido aquí Y aquí unos auriculares Bien, vamos a recoger un poquito todo esto Y vamos a empezar con las especificaciones y lo que nos ofrece en sí este terminal Deciros que cuenta con conectividad USB OTG Cuenta con NFC Cuenta con Bluetooth 4.0 Wifi Y todo lo que tiene que tener un terminal de estas características Lo mejor de todo Es el precio del terminal Que nos va a salir entre 130 a 140 euros aproximadamente Es un teléfono de la casa Duggy Una casa que está haciendo unos terminales muy buenos Y que, bueno, este está orientado para el mundo del trabajo O el mundo del deporte Bien, vamos a abrir el terminal Y comentarles de que cuenta con un procesador MediaTek 6582 de 4 núcleos y a 1,3 GHz Con una GPU Mali 400 MP2 de doble núcleo también Y con una memoria RAM de 1 GB Y una memoria de almacenamiento interno de 8 GB Aunque con soporte para tarjetas micro SD Si nos vamos a los ajustes Os voy a comentar una de las cosas que no me acaba de gustar del teléfono Aunque ya os digo que estando orientado para el mundo laboral Vamos, el mundo laboral trabajos específicos No para un tío que está sentado en una oficina todo el día Sino para gente que trabaja en la construcción Peones, albañiles, encofradores Que necesitan teléfonos resistentes al polvo Resistentes a la humedad A posibles caídas También para deportistas Gente que le gusta hacer deporte El teléfono es resistente, como os digo IP67, certificación Resistente al agua Puede estar sumergido hasta un metro y medio Creo recordar Durante 30 minutos Y es resistente al polvo Pues bien, una de las cosas que no me acaba de gustar Es que la memoria de almacenamiento interna Viene particionada Y entonces, tan solo nos queda 1,44 GB disponibles Para instalar nuestras aplicaciones Bien, siempre vamos a contar O sea, es espacio suficiente Para instalar aplicaciones como WhatsApp, Telegram Twitter, Facebook Algún juego pequeñito Pero bueno, en el momento que queramos tener más almacenamiento Podemos recurrir a trucos Como el que os expliqué el otro día Aquí en el mismo canal de YouTube Para poder pasar juegos pesados A la tarjeta de memoria Aunque ya necesitaríamos hacerlo A través de una aplicación Pero bueno, así El teléfono me ha gustado mucho En plan para el público que está orientado Ya os digo Cuenta con una cámara delantera de 5 megapíxeles Y la trasera de 8 megapíxeles Con flash LED Que hace unas fotos sensacionales Vamos a irnos a la galería Y os voy a enseñar unas fotos que he tomado en el exterior Estos iconos a mí no me acaba de gustar la interfaz Pero bueno, siempre podéis optar por un launcher para cambiarlo Vamos a buscar la galería A ver si la encuentro Yo cuando me sacan de mi Google No Launcher Me encuentro perdido Aquí tenemos la galería Vale Estamos en la galería Ahora os contaré algunos trucos Aquí vamos a las fotos que he tomado con la cámara Esta la he tomado hace un momento con la cámara delantera Y como veis La calidad es más que notable Con sus 5 megapíxeles de resolución Como veis Toma unas fotos bastante buenas Deciros que es la cámara delantera De 5 megapíxeles Ahora con la cámara trasera De 8 megapíxeles Y LED incorporado Podéis ver que toma unas fotos De realmente espectaculares Una cámara muy buena Para el rango de precio Que está en este teléfono Aquí veis la fotito del gato Que tengo aquí Fuera Y como veis Una resolución Impresionante A la vez que Rápida En la toma de las fotografías Como veis Es muy 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 buena la cámara Y es una de las cosas Que me ha asombrado Por el precio del terminal Aparte de su acabado Y su resistencia Bien Vámonos a mirar Por ejemplo Algunas configuraciones propias Que tiene el teléfono Que son una de las cosas propias De los teléfonos de Doggy Si nos vamos a ajustes Esto que pone Hot Not Que lo tengo activado Sería el NFC Que sería para juntar Dos dispositivos E intercambiar datos Pasarnos una fotografía Pasarnos música Pasarnos etc Tenemos el modo De Modo visita Digamos Para dejar el teléfono A otra persona Los clásicos perfiles de audio En inicio Podemos seleccionar El launcher por defecto ¿Veis? Yo tengo aquí seleccionado El Google Now Launcher Y ahora si lo pasamos Contamos con el Google Now Launcher Como veis Es muy bueno El teléfono Muy rápido Muy A mi me ha gustado mucho Siempre he pensado Que va orientado A un público En concreto Que es un público Que necesita un teléfono resistente Un teléfono Que le valga Para su día a día Lógicamente Va a soportar juegos Ciertamente pesados Pero bueno Yo ni siquiera Lo voy a probar en el terminal Porque no es un terminal Orientado a un público juvenil Un público que se dedique A jugar a juegos Para eso existen Otra clase de terminales Este terminal está orientado Para lo que está Para gente con trabajos especiales Trabajos duros Trabajos que necesitan De un teléfono resistente Y que le ofrezca durabilidad Durabilidad en todos los sentidos Tanto resistente a caídas Como agua Como resistente En cuanto a su batería Ya que cuenta Con una batería De 4000 mAh Que nos asegura Entre 2 y 3 días De autonomía Siempre usando el terminal De una manera Moderada Como veis Tiene la doble barra De notificaciones Y es Android Meramente puro Sin ningún añadido Vamos a ir de nuevo A los ajustes Y vamos a seguir investigando Tenemos Este apartado Sensorar gesto Que es propio De los terminales De Dogi Donde tenemos Algunas configuraciones Que es para Configurar gestos Para cuando recibimos Una llamada Y la configuración Esta Que es para Poder desactivar El terminal Mediante doble toque Damos doble toque Y ya tendríamos El terminal En la pantalla De bloqueo Esto es una característica Propia Que sacó En un principio El eje Tenemos también El modo de ahorro De energía Que lo podemos tener Activado Para aún Tirar más De la batería Que aún Dure más Como veis Yo la tengo Al 78% Y si nos vamos Aquí a energía Vais a ver Que lo tengo Encendido Desde hace Un día 18 horas Y 37 minutos Y está todavía Al 78% O sea que La batería Es una gran Batería Vamos a seguir Smart button Esto es una opción Muy buena Que tiene Este segundo botón Este sería El botón De bloqueo De bloqueo Y este segundo botón Sería Para configurar Tenemos dos Configuraciones Mediante doble clic Que encenderíamos La linterna Voy a hacer doble clic Como veis Hemos encendido La linterna De una manera Muy rápida Si no salimos Se apaga la linterna Y mediante Mantener pulsado Para entrar Rápidamente A la cámara Aunque estemos En la pantalla De bloqueo Vamos a ir para atrás Voy a bloquearlo Y vamos a hacer Lo mismo Doble clic Se enciende Directamente La linterna Salimos para atrás Voy a bloquearlo De nuevo Y si hacemos Un clic Prolongado Se nos va a abrir Directamente La cámara Este botón Lo vamos a poder Configurar A nuestro gusto Creo recordar Si vamos aquí Podemos seleccionar La aplicación Que queramos Con doble clic Y si vamos aquí La aplicación Que queramos Con pulsación Prolongada Vamos a seguir Mirando Lógicamente Tiene GPS Y A-GPS Y bueno Tiene opciones Para programar En encendido Y apagado Que es una opción Típica De los procesadores MediaTek Y tenemos El desbloqueador Inteligente Desde el cual Vamos a poder Hacer Al igual Que os enseñé En el otro modelo De Doogie El Doogie DG280 Desde el cual Vamos a poder Acceder directamente Desde la pantalla De bloqueo Mediante gestos Por ejemplo Si me voy a la pantalla De bloqueo Y hago el gesto De la E Veis que lo detenta Se va a abrir Directamente El navegador Web Como veis Un navegador Que funciona Perfectamente En principio Nos viene con la página Inicio de Doogie Pero esa la podemos Cambiar por Google O la que nosotros Queramos Vamos a seguir Con las configuraciones Vamos a acceder A la multitarea Y como veis Tenemos gesto E Gesto 0 Esto es igual Que en el otro teléfono Esto podemos tener Activado O desactivado Según nos interese Y si lo vamos a utilizar O no lo vamos a utilizar Vamos a hacer el gesto O para entrar Al Play Store Y vais a ver Como funciona Perfectamente Ahora hacemos una O Y se desbloquea Directamente Y entrará en la tienda De aplicaciones El Play Store Vamos a volver A la multitarea Nos vamos a los ajustes Y vamos a seguir Repasando los ajustes Si nos vamos a los ajustes De sensor inteligente Podemos ver Como tenemos Por ejemplo La galería Aquí tenemos Varias opciones Para reproducir música Cámara Todo sin tocar el teléfono Por ejemplo Si marcamos galería Y nos vamos A la galería De nuestro teléfono Simplemente Que teniendo esta opción Marcada Estamos en la galería Y vamos a poder Pasar las fotos Pasando la mano Por encima del sensor Como veis Ha pasado Ha pasado Ha pasado Ha pasado Sin tocar el teléfono Lo mismo Podríamos hacer Con la música Estamos escuchando música Y rápidamente Haciendo así Vamos a pasar la canción Sin ni siquiera Tocar el teléfono Como veis Son opciones Muy interesantes Y que en este teléfono Le dan una cierta Peculiaridad Aquí tenemos Varias opciones Como para la pantalla Principal Etcétera Vamos a ir por último A ver si encuentro La última opción Que estaba por aquí Que yo creo que me la he pasado Bueno Tenemos una opción Que ahora mismo No me acuerdo Exactamente donde está Pero que es para hacer Simplemente deslizando Con tres dedos Hacia abajo Tomaremos una captura De pantalla Esto se encuentra Por aquí En los ajustes Aunque exactamente Ahora mismo No sé donde Donde está Bien Si nos vamos a Información del teléfono Para acabar Decirles Que tiene Android 4.4.2 Y que Aunque no nos han confirmado Nada Posiblemente Este teléfono Sea actualizable A Android 5.0 Ya os quiero decir Que yo pienso Que al igual que Otras compañías Como Elephone O THL Van a actualizar Muchos de sus teléfonos A Android 5.0 Ya lo han anunciado De manera oficial Doogie No lo ha anunciado De manera oficial Ni esta oficial No nos han dicho nada Pero yo pienso Que apostará Por teléfonos Como teléfonos Insignia De ellos Como este Titan 2 O el DG280 Leo Yo creo que Los van a actualizar Android 5.0 Aunque ya os digo Que no hay nada confirmado Y esta es una opinión Personal mía Ya os digo Que es un buen teléfono Para el rango De precio Que se encuentra 130 140 euros Aproximadamente Y que Con estas especificaciones técnicas Y con la certificación IP67 Es muy difícil Encontrar un teléfono De estas características Con esta sobriedad Con esta durabilidad Con esta resistencia Resistente al agua Por menos de 300 euros Es muy difícil Encontrar algo así Ya os digo Que va Orientado para un público Muy especial Un público Con trabajos Considerados duros O trabajos De campo Digamos En el cual El teléfono Va a responder Perfectamente Y va a ser Un terminal Muy Muy Pero que muy Duradero Me quedaba Por configurar El Google No Launcher Y bueno Ya veis que Todo va perfectamente Vamos a entrar Por último A Youtube Para que veáis Una de las cosas Uno de los puntos fuertes Del terminal Que es Su sonido Un sonido Que suena Muy Muy Pero que muy Claro Vamos a entrar Aquí Android Seed Video Y vamos a ver El último vídeo Que he subido Vamos a hacer La rotación Y vamos a poner El volumen a tope Como veis Cuando lo apoyo En la mesa No pierde calidad De sonido Ni nada Porque el sonido Sale directamente Por aquí Aunque tape El sonido Sale saliendo Perfectamente A uno de los puntos fuertes Voy a bajar un poquito Uno de los puntos fuertes Ya os digo Que es su Sonido Que es un sonido Alto y claro Y que tiene Bastante potencia Como veis Aquí se nos ha encendido El led de notificaciones Un gran led De notificaciones Que nos sirve Para saber Que tenemos Alguna notificación pendiente Vamos a bajar Y como veis Aquí tengo Bastantes Notificaciones Nos indica Que he recibido Dos mensajes nuevos Android puro Y duro Bien Como os digo Ahora vamos a acabar Haciendo una prueba de fuego Que es Lo vamos a sumergir en agua Y vamos a ver Si realmente La certificación IP67 Es funcional O sea Que funciona Porque muchas revives Que he visto yo A través de internet Nadie se ha atrevido A sumergir A sumergir Este teléfono En agua Y comprobar Si realmente La certificación IP67 Es verdadera Y funciona He encontrado Incluso Revives Del terminal Que aconsejan Que aunque tenga La certificación IP67 Tan solo Nos dediquemos O sea No nos atrevamos A mojarlo Y que tan solo Nos dediquemos A posibles salpicaduras Ya os digo Que vamos a A probarlo Y por eso Voy a cortar el vídeo Y os lo voy a enseñar Antes de sumergirlo Decirles De que El terminal Como veis Al sacarlo Viene con una goma De silicona Que tendrá que estar Bien ajustada Como veis Aquí se encuentra Para la doble SIM Que cuenta con doble SIM Y para tarjetas de memoria Pues esta goma De silicona Tiene que estar Perfectamente ajustada La batería es extraíble Por supuesto Tiene que estar Perfectamente ajustada Antes de intentar Sumergir el teléfono Así como comprobar Que está todo Perfectamente cerrado Y comprobar Que Este apartado Donde Tenemos las conexiones Micro USB Y la conexión De jack De 3,5 milímetros Está perfectamente Cerrado Ya os digo Que Crea bastante seguridad Este tipo de cierre Ya que Podemos notar Como sella Perfectamente Aunque Antes de sumergirlo Vamos a tener Que comprobarlo Perfectamente De que todo está Bien cerrado Voy a cortar Y voy a preparar El agua Para acabar La revieb Sumergiendo el terminal Y comprobando La certificación IP67 Bien Vamos a acabar La revieb Con la prometida Prueba de resistencia Al agua Que como os digo No la he podido encontrar Por internet En ninguna web Ni en ningún blog Que se precie Así que Vamos a ello Vamos a comprobar Como realmente Debería soportar El estar sumergido Lo vamos a meter Con la pantalla Encendida Y como veis No tiene ningún problema Vamos a ver Si funciona La pantalla Debajo el agua Debajo el agua No funciona No podemos Tocar el táctil Ni nada Pero en teoría El teléfono No tiene que causar Ningún daño Como veis Ahora mismo Está fuera O sea dentro del agua Y El terminal Tiene que soportarlo Perfectamente Dada su certificación IP67 Ahora procedemos A sacarlo Lógicamente Dentro del agua No funciona el táctil Pero esto pasa En cualquier teléfono Vamos a encenderlo Aquí lo veis Y ahora vamos a secarlo Vamos a sacarlo Como veis Sigue funcionando Con normalidad Y sin ningún Sin mayor Quizás ahora Va un poco Raro Porque el teléfono Todavía está mojado Vamos a secarlo bien Como aquí funciona Bien el táctil Vamos a secarlo bien Y ahora voy a abrir La parte de atrás Y vamos a ver Si realmente Está bien sellado El teléfono O le ha llegado A caer algo de agua Lo estoy secando Con una toallita Vamos a limpiar Un poco aquí Y Vamos a abrir El terminal Como veis Sigue funcionando Perfectamente Lo he secado Del todo Está todo bien Sequito Vamos a bloquearlo Y vamos a abrir El terminal A ver si Como veis Está un poquito Mojado por dentro Pero Nada Del otro mundo Ya que tiene que ser Perfectamente Resistente A ver No es un terminal Para que estemos Todo el día Por ejemplo Metido en la piscina Con el terminal Ya que como veis El táctil No funciona Bajo el agua Pero bueno Es un terminal Que para gente Trabajadora Nos permite Estar tranquilos Si el terminal Se nos cae en agua O si Tiene salpicadura Ya os digo Que no es para estar Todos los días Metidos en agua Me acaba de detectar El gesto de desbloqueo No es todos los días Para estar metido en agua Pero como veis La funcionalidad Que tiene Es perfecta Para sumergirlo Está completamente seco La parte que cubre La que cubre La batería Y como veis La tapa está Un poquito mojada Pero bueno El terminal ya os digo Que como habéis visto Es completamente resistente Al agua En caso de sumergirlo Siempre es conveniente Una vez salido del agua Pues proceder A lo que estoy haciendo yo Que es limpiar Todos sus componentes Bien Con un trapo seco Y volver Y ya estaría Todo correctamente Como veis Ha pasado con creces La prueba del agua Y todo sigue funcionando La mar de bien Ya os digo Que no es Que en teoría No es un terminal Para estar todo el día Metido en el agua Ni mucho menos Pero para estar tranquilo En estos trabajos De que por ejemplo Gente de la construcción Que el teléfono Se puede estar mojando Se puede caer Siempre está expuesto al polvo Un teléfono ideal Para estos trabajos E incluso Para gente deportista También puede ver La idea Tienes un plazo FALOOLO Tienes un plazo Tienes un plazo Quidado Tienes un plazo FALOOLO Tienes un plazo Es un plazo